adelante montello todo tuyo esperando que me dieras paso isidro pues mira la pizarra táctica hoy la vamos a poner desde el inicio con los dos equipos enfrentados para que el aficionado entienda el cambio de sistema de manuel pellegrini que realiza hoy de manera además considero acertada porque teniendo en cuenta cómo transcurrió el partido de ida con los carrileros profundos de leintracht creo que pellegrini hoy va a reforzar los costados lo hemos puesto con esos dos rectángulos amarillos en las bandas porque por ahí lo primero es que no sucedan cosas ofensivas por parte del equipo alemán y para ello no sólo la incorporación de miranda en este rectángulo amarillo jugador que nos puede dar muchísima muchísima salida de balón zurdo natural chavalí en la derecha exactamente lo mismo buscando que la presión del punta o del extremo de leintracht pues no sea tan agresiva sobre bartra sino que tenga que dudar de seguir a miranda para que el lateral contrario el carrilero no le haga ese 2 contra 1 miranda pellegrini pone a hitor un futbolista de ida y vuelta constante que seguramente esté pendiente a la hora de defender de seguir constantemente al carrilero del equipo eintracht hacia arriba pues le va a proponer ir hombre con hombre con un velocista y toro es un futbolista muy profundo es vertical y sobre todo un jugador muy consistente a la hora de atacar por la banda contraria misma radiografía joaquín seguramente para ayudar a sabalí cuando el lateral rival carrilero se proyecta en ataque pero también el mensaje de pellegrini es si tengo el balón voy a dar amplitud si tengo el balón voy a buscarte y voy a buscarte dando sobre todo el 1 contra 1 en los costados un 1 contra 1 en el que si fequir cae sería 2 contra 2 o 2 contra 1 exactamente igual que por la banda de hitor lo que no cambia la profundidad de los laterales jugadores que siempre que lleguen a línea de fondo van a buscar el centro como el otro día hizo miranda para el gol de borja iglesia hoy con william y luego el centro del campo la mejor versión de canales siempre sucede cuando tiene libertad por dentro cuando se asocia con la defensa cuando baja y genera fútbol cuando conecta con el centro del campo me parece que hoy va a ser un partido en el que tanto canales como fequir a distintas alturas siempre recuerden este concepto distintas alturas le pueden dar al betis mucho fútbol por carril central tener el balón isidro para defender y por supuesto para atacar del balón precisamente de que la posesión iba a ser del real betis balón pie pues hablaba glasner en la previa del partido botellos si isidro brevemente porque ya lo conocen los aficionados también lo acabamos de poner en frente del repetí balón pie pero bueno siempre es interesante anticipar un poquito según lo que viene haciendo el equipo alemán qué es lo que puede hoy suceder en el terreno de juego lo decíamos anteriormente ahora lo vamos a ver desde la perspectiva del eintracht costi jugador que puede jugar de carrilero de interior sobre todo intentando que con camada el futbolista japonés que tiene mucha movilidad que pueda meterse por dentro pues con esa manera de jugar incluso con la parte diestra nauf que luego lo veremos en el análisis pero un equipo que va hacia arriba con tantos efectivos y con carrileros al mismo tiempo la idea de pellegrini es que aitor ayude hacia atrás y que joaquín también ayude hacia atrás si esas ayudas se hacen en tiempo y forma el equipo alemán seguramente sufra porque aquí está la clave fíjense con qué poco efectivo a la hora de ir hacia arriba se queda el equipo del eintracht es por ahí por ese carril central donde cuando recuperemos el balón debe suceder lo que se conoce como la transición es pasar de defensa ataque rápido puede ser en contraataque es decir sin dar tiempo al rival a reorganizarse sólo hace muy bien el equipo de pellegrini proyecta hacia arriba con 34 jugadores de manera constante o puede ser con un juego más organizado para ahí para esa fase del juego con el juego más organizado tiene pellegrini siempre a joaquín a su servicio un jugador que temporiza que genera fútbol que sabe elegir muy bien los centros para que cuando el equipo alemán se vaya hacia arriba isidro nosotros podamos ganar el centro del campo y elegir el ritmo del juego desde el balón después hablaremos de joaquín el gran capitán del real betis falompié que vuelve a ser titular en un partido de la europa league fíjense